¿Qué hay chicos? Aquí Sans desde un nuevo gameplay desde Modern Combat 5 en otro gameplay Pues vamos a ver que tal nos va en este gameplay, no he practicado nada, les juro que no he practicado nada Y pues yo creo que me van a partir la madre Voy a jugar con la clase de soldado, ya la tengo a full power, espero que nos vaya bien Así que pues nada, me voy a meter una partida multijugador y pues bueno voy a detener la grabación Ya cuando esté adentro, así que vamos a ello Uy, ¿cuál es? ¿Qué hay chicos? Ya estamos aquí en una partida, la partida acaba de empezar, así que realmente está genial Nos están metiendo una arrastrada Joder, ¿y dónde se carga? Uy, pensé que era shotgun Venga, voy por este hombre Que se cree listo y se llevó nuestra bandera, me están disparando, espero que no sea equipo enemigo No, ni, aquí puedo darle Toma, jodido, 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 franco, pero está franco tirador Hay que tener pedo con los pinches francotiradores, se lo jodieron, mierda ¡Ay! Les digo que no he practicado, me fui de lado por las escaleras Estos pendejos Están, están a full Aquí hay cinco Jodo uno Me jodo otro ¡Me quiero joder otro! ¡Ay! ¡Nenita! Pinche jota la vera Uy, ay, perdón No sé de dónde salió eso ¡Ay, qué gracioso! Trae una bolsa Pinche gracioso ¡Chingero a tu madre! No voy a perder esta partida Tu puta madre no la voy a perder Venga, 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 venga ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Shh! 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 ¡Uh! ¿Qué pasó, nene? ¡Qué pedo! ¿Y este pendejo de dónde salió? ¡Oh! ¡Sí, ven, amigo! ¡Así! ¡Así, rico! No le sirvió de nada La pinche kill Bandera enemiga suelta Están tratando de recuperarla Voy a dar un poquillo de asistencia ya ¡Irakul! ¡Ándate tú! Si eres el de la bolsa ¡Qué bueno! ¡Ay, no, no es! Hank Pro ¡Uy, trae la Hank Pro! O sea, yo la quiero ¡Cáete teléfono! El teléfono ya lo poseó ¡Satanás! ¡Ven, ven, copi! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vale! Otra vez el nivel 100 ¡Ay, qué gracioso! ¡Es el nivel 100! No necesariamente por ser nivel acá Eres una puta Cosota ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ira, ira, ira! ¡Uy! ¡Lo vas a poder, mierda! ¡Disparen! ¡Qué pedo! ¡Disparen, pendejo equipo! ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Es que mira! ¡Pendejo equipo! ¡Somos tres y no se lo pueden chingar! No importa Lo bueno es que no capturó la bandera Pero mi equipo ¡Qué onda ahí! Es que les digo que con la tablet No calculo nada, nada, nada Como lo calculaba en el celular En el celular iba bien pinche rápido Y con el cuchillo pues chingaba Pero ahora con la tablet no calculo Me tardo mucho en recargar Porque para recargar La madre está Anca su La cosita esta donde giro la arma Está muy lejos Mira, ya no calculo Como antes Ay, me van a ver ¡Woohoo! No, ya me cansé Ya me cansé Chingar a su tía Tal vez ellos tengan Pero yo tengo aún más Yo tengo aún más Y veremos quién gana Casi se la van a pellizcar Vamos a ver quién gana Y ya se va a acabar la partida No nos duró ni un pedo Tan rápido se fue Si yo vi que eran como seis minutos ¡Ay, sí! Si estás aquí te voy a violar Jodido Jodido ¡Tú, tú, tú! ¡Este no se muere con nada! ¡Este no se muere con nada! ¡Tres disparos de la escopeta Y no se murió! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es que eso no es normal Tres escop... Mira, y luego el Pendijito este pone la granada No es normal Tres escopetazos Con la... Y mira, ya están por la bandera Jodido Me tiene... Vale, 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 vale Oh, súper bien Si agarraron ya la bandera Y se están saliendo del juego Es que son muchos No sé si sean más O sea, me... Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedo! Dos contra... Dos contra cinco ¡Oh! Pasado en lanza No, 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 no Si es muerto Mira, ya se cargaron a mi compañero No, no, no Vamos a perder Son dos contra cinco Y luego la muerte súbita Nos van a hacer mierda No, no, no Ni se incontente Va a ser muerte súbita Y yo no voy a dejar que me gane la muerte súbita ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que agarraron dos banderas? No, no puede ser eso posible Hijos de fruta Ay, Dios mío Bueno, chicos Pues creo que voy a jugar otra partida Corte Y si nos sale muy larga Pues la corto así Así que pues bueno Voy a ello Vale, chicos ¿Qué hay? Eh, ya no me dio tiempo más De grabar otra partida Porque las partidas sí duran un buen Duran entre cinco minutos Y ya vamos como diez Ya que no quiero subir un video tan largo Además la partida estuvo interesante Vieron que me caí un poquillo al principio Vieron que Pues que sacó el fuay Y Pues es que en veces En varias partidas así Me pongo así Porque No es justo Ustedes vieron que con esta arma Que O sea Está cabrona Mira tú Nada más Qué arma es Cinco disparos Y no le hice nada O sea Tú ponte en esto Tenía Le aventé primero La granada adhesiva Y o sea Ya estaba jodido Tenía que tener Por lo menos No sé Un Tres cuartos de vida A lo mejor tenía eso Pero estoy seguro Que le bajé algo Tres Cinco disparos Con la arma esta Que es la ¿Cómo se llama? Sering Nueve Sering nueve Imagínate O sea Hay que poner un poquito De atención ahí Es que ya me cagué Bueno Espero que les haya gustado El gameplay Chicos Acuérdense que El canal Tiene una revolución Que ya voy a empezar A subir videos Aparte de Minecraft Minecraft Si quiero subir Pero tengo muchos problemas Para subirlo Una Minecraft Me corre Block Launcher Me corre muy inestable ¿Y con qué instalamos mods? Con Block Launcher ¿Con qué instalamos texturas? Con Block Launcher Así que pues nada Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!